¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión en este viernes 21 de enero hablando de la COVID-19 porque la provincia de Ciudad Real continúa en riesgo alto de incidencia por esta malita pandemia. Ciudad Real Capital presentó 1.412 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en la semana comprendida entre el 10 y el 16 de enero cuando registró 1.066 positivos según los datos publicados este jueves por la Consejería de Sanidad. La tasa semanal de la ciudad bajó 376 puntos con respecto a la semana anterior cuando registró un valor de 1.788 y 1.350 casos mientras que la tasa de incidencia calculada en 14 días se sitúa en 3.200 casos por 100.000 habitantes confirmando así el paul latino descenso de incidencia emprendido la semana anterior. Aún así la capital sigue en alerta de nivel 4 o riesgo muy alto. El municipio registró 1.066 casos de positivo por COVID-19 en esa semana lo que supone un descenso de 284 casos con respecto a la semana anterior. Mientras tanto, Puerto Llano registró 643 casos de coronavirus en la semana epidemiológica comprendida entre el 10 y el 16 de enero con una incidencia semanal de 1.380 casos por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia calculada en 14 días se sitúa en 2.847 casos por 100.000 habitantes un nuevo récord epidemiológico en la ciudad aunque la curva se doblegó ligeramente al descender ligeramente la tasa con respecto a la semana anterior. Así la incidencia alcanzada a 14 días es la mayor en la serie histórica de la pandemia por COVID-19 en la ciudad industrial con transmisión comunitaria. Respecto a la incidencia semanal, bajó 88 puntos con respecto a la semana anterior cuando registró una incidencia semanal de 1.467 casos y 684 por lo que la ciudad sigue en valores de alerta 4, el máximo o riesgo muy alto. Por su parte, toda la provincia de Ciudad Real prosigue en valores de alto riesgo por COVID-19 aunque sigue rebajando paulatinamente la incidencia semanal. En la semana comprendida en el 10 y el 16 de enero se registró una tasa de 1.547 casos por 100.000 habitantes o 84 puntos menos que la registrada la semana anterior. La situación sigue siendo de alta transmisión en casi todos los municipios.